Mi nombre es Mónica Valencia, nos encontramos en el parque Alfonso López, ubicado en el barrio Alfonso López de la Comuna 5 de Castilla. ¿Qué es el parque Alfonso López? Alfonso López es algo muy representativo para la comunidad habitado, muy especialmente por los adultos mayores, por los chicos de los colegios del entorno, por las madres cabezas de familia que vienen con sus niños y por los chicos que vienen a hacer deporte. Entonces es muy concurrido y por eso queremos tanto y cuidamos nuestro parque. ¿Qué es el parque Alfonso López? Con la recreación que tenemos, con la gimnasia, con los grupos de jóvenes que se reúnen, con los adultos mayores que vienen a sus torneos de ajedrez. Y tenemos un entorno donde tenemos una piscina muy cerca, tenemos unas panaderías que venden unos productos muy deliciosos. Y el parque Alfonso López es un ambiente muy familiar en el cual quien llega acá se amaña. Estamos en el parque Alfonso López, mi parque, tu casa. Te esperamos.